Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo? En el 2021, aquí estamos, con todas las jornadas, todas las carreras, estamos en la Copie Bartali. La settimana Copie Bartali, en honor a esos dos grandes ciclistas italianos, una semana de carreras, y hoy con el ecuatoriano Alessander Cepeda, del Androne Gocattoli, y atento en una etapa de montaña donde puede ser protagonista, no solamente Cepeda, sino los corredores colombianos. Aquí está la celebración de ayer, de Jacob Marezco a la izquierda, y del Israel Star Nation, que ganó la clasificación por equipos, o la etapa crono por equipos, celebraron juntos, y el líder de la carrera, que es nada más y nada menos que Mark Cavendish. Después de tanto tiempo, Cavendish se cuelga una camiseta, no pudo ganar, la primera etapa fue segundo, pero su equipo fue tercero, en la siguiente, y eso le valió ser el líder de la carrera, y de esta manera, señoras y señores, parte de la carrera, la etapa número dos del día de hoy. Con Cavendish como líder, Alex Douds, del Israel Star Nation, segundo, tercero, Ben Herman, Piccoli, Goodnip, Demarchi y Vermic, todos del Israel. Luego aparece la gente de la Astana, donde está el colombiano Rodrigo Contreras en el puesto 12, y luego la gente del Duchenit, y posteriormente la gente del Ineos con Ibarra Miro Sosa, que no está tan lejos, y que bueno, hoy hay una jornada de montaña, y en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Arrancamos, señoras y señores, en la Copa de Bartali, septimana italiana, con colombianos en Ineos, en el Astana, en el Movistar, en el equipo del Androni Jocattoli, muchos colombianos en otros equipos continentales italianos, y este es el perfil de la jornada hoy, que parte de Inricione, y llega a Sogliano Rubicone, una jornada que termina en puerto de montaña, durísimo, un circuito final bastante complicado, y estamos viendo, ustedes ven las cimas iguales, ese es el circuito, porque la cima se pasa en cinco ocasiones. Y aquí tenemos la primera escapada, la escapada del día, la que generó emociones en esta fuga de la Copa de Bartali. Se trata de los siguientes corredores, se trata de Martin Dina, que es un corredor del Eolo Cometa Team, el equipo de Contador y de Iván Basso. También está el ciclista Bistreiner, del General, de Italia, equipo continental. Está igualmente el ciclista Carolo, del BPB, también de Italia. Está Petrucci, del Cold Path. Y Asfaren, que es el español del equipo de la Fundación Euskadi, que está, bueno, finalmente allí en esa fuga, un corredor ibérico. Aquí lo vemos, el que tiene el Mayotte en naranja, y que está allí luchando, apuntando con la gente del Cometa Cycling, y los equipos que están de la categoría continental. Hay otro corredor también del Jyoti Victoria, equipo donde hace parte el colombiano Cristian Yustre. Este es el Sogliano al Rubicone, el puerto que se pasa en cinco ocasiones. Este es, bueno, este es el puerto de la primera vuelta, 3.1 kilómetros, el 6.3%, y aquí ya, en la parte media de la jornada, solamente de la fuga, sobrevive el ciclista del equipo Eolo Cometa, y también el hombre de el Euskattel, Xavier Asparin, Marton Dina, el corredor del Eolo Cometa. Sobreviven allí, en la parte media del circuito. Vemos las imágenes, señoras y señores, cortesía, por supuesto, de todos nuestros corresponsables que están en carreteras italianas, la gente que publica en redes, si ven su video por aquí, hombre, muchas gracias por estar colaborando el aporte a este resumen que hacemos a nivel internacional. Y en la parte final, señoras y señores, vino el lote, cazó a la fuga, y ganó Jonas Víguezgar, el ciclista del Jumbo, le ganó al colombiano Iván Ramiro Sosa. Fue una llegada, pues, sorpresiva, porque Sosa venía, de acuerdo a las imágenes que hemos visto, visto, venía en punta, y al final, el corredor del Jumbo, le ganó en el mano a mano. Jonas Víguezgar, el danés, ganó la etapa. Aquí vemos la repetición en cámara lenta, no pudo en el remate Iván Ramiro Sosa, el colombiano del equipo del Tigninios, que hoy desafortunadamente sufrió el abandono de Edith Dombard. Ahí pasa otro corredor del Tigninios, en la etapa, en el día de hoy, y tuvo que abandonar el ciclista irlandés. El que dimos deliño fue Ethan Haider. Aquí pasa el colombiano, Sergio Luis Senao, que termina en la novena casilla en la etapa, en el día de hoy, a 10 segundos. ¡Qué gran jornada, señoras y señores! Este era el momento en que iba encabezando Sosa, atrás venía el corredor del Jumbo, pero finalmente Víguezgar, que ganó esta etapa. En el Tour de France, se acordarán, levanta el brazo y derrotó al colombiano Iván Ramiro Sosa. Si mal no recuerdo, señoras y señores, en el Tour de France. Haneshe Víguezgar, gané del Jumbo, gana la etapa 4 horas, 17 minutos, 43 segundos. Mismo tiempo para Iván Ramiro Sosa. Tercero, Nitschul, el australiano del Team Bike Exchange, hace 4 segundos. Mismo tiempo para Ben Herman, del Israel Star Nation, y Edan Heider, del Ineos. En la sexta casilla, Mauri Basbenan, uno de los favoritos del Duke Ennit, a 10 segundos. En la séptima, Ilan Van Rilder, del Team DCM, este equipo alemán. Octavo, Marco Brenner, del mismo equipo, a 10 segundos. Noveno, Sergio Nao, que llegó en ese grupeto del Cubeca, pero el Nao está corriendo con el equipo continental, no con el World Tour, pero es el corredor World Tour. Está haciendo kilómetros allí. Decimol, el español Javier Romo, de El Astana. El ecuatoriano Jeffrey Zusepey, ha puesto 18 a 18 segundos en la clasificación de la etapa. Rodrigo Contreras, puesto 24 de El Astana. El colombiano, a 42 segundos, de Villapinzón, en Cundinamarca. Mientras vemos el podio de la etapa más colombiano, Sebastián Henao, a 2.04. Jonathan Cañaveral, a 2.04. También, Juan Diego Alba, a 5.32 en la etapa en el día de hoy. Ander González, el puertorriqueño, a 7.59. Santiago Umba, a 11.53. Y la general, por un segundo, lidera a Jonas Birger, el ciclista danés del Jumbo, en la clasificación general, tras dos etapas. Bueno, la primer día fueron dos, una por equipo y otra en línea. Ahí está la segunda, es decir, tres etapas. Tercero, Ben Hermans, a 3 segundos. Cuarto, Nick Schull, a 5. Quinto, Javier Romo, a 10. Sexto, Eran Heider, a 11. Mismo tiempo para Maurice Basbenham. Octavo, Michael Honored, a 14. Noveno, Kevin Coleoni, del team Bayer-Shane. Y décimo, el colombiano, Sergio Luis Senao, a 31 segundos. Es decir, dos colombianos entre los diez primeros de la general. Rodrigo Contreras, puesto 14, a 42 segundos. Y Cepeda, puesto 20, a un minuto. Tendremos esta etapa el día jueves. Montaña, fuera de categoría, pero al comienzo y al final la etapa termina en terreno ondulado. Vamos a ver qué sucede, porque puede haber opción para los ciclistas colombianos, sobre todo en esa parte media de la jornada. Gracias. 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 Gracias.